bueno roxette short ride tercer disco de roxette ya veníamos con los temas de deluxe y de dangerous del segundo disco y después bueno también se editó en argentina el primer disco creo que era una etapa medio gris la verdad que vino bastante completo con todas las letras algunas fotos que hay era de emmy yo recuerdo que esto lo compre ni bien salió y miren ustedes es made in austria así que la calidad era excelente yo recuerdo que lo reproducido en mi compactera y era impresionante el sonido después salieron las ediciones de argentina pero la verdad que muy buena calidad y bueno esto fue tremendo short ride fading like a flower pay my time la verdad que vi que el todo todos la verdad que eran escuchables podía se puede escuchar y la verdad que en un éxito tras otro que después bueno se fue diluyendo quizás por las presiones de las compañías discográficas después vino crash boom bang eso fue un poco más adelante después vino how do you do en otro disco y bueno ya no era lo mismo parecía un poco impostado parecía un poco apurado la verdad que how do you do que no está acá que es en el otro disco la verdad que lo tienen que pasar muchas veces para que realmente te quede o te guste o te guste al principio recuerdo que fue un una sorpresa porque nadie le gustó y después bueno con el tiempo como es todo no como hacen todos el gran secreto de las discográficas es cuando hay una canción mala que ellos saben que es mala y se equivocan en el corte a lanzar la repiten la repiten en la radio y ponen plata para que se pueda repetir y después bueno termina gustando más o menos con lo que pasó como con enrique iglesias tanto repetir a gente que le gustó y aunque al que no le gustaba parece que también la 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 empieza a cantar digamos no es un método muy este perverso es un método que a ellos les sirve para vender discos en ese momento pero bueno este disco estuvo muy bien hecho ya lo después lo vamos a ver en los otros discos que los otros vídeos por lo menos son apreciaciones mías les dejo abajo en spotify como hago con todos los vídeos hay gente que no conoce más que nada lo hago para los que conocen y para los que no conocen yo considero que para mi generación más allá de que en ese momento algunos no lo veían con buenos ojos escuchar roxette pero bueno la verdad que en vivo era tremendo los shows fueron tremendos los que fueron a ver se deben acordar lo de ferro que subió diluvió el de vélez que fue primero la verdad que yo no soy tan entendedor de música pero bueno entiendo bastante y roxette es para mí junto con nava junto con los beatles ronnie stones es uno de los grupos más importantes de todo y está en el podio sin ninguna duda más allá de que muchos van a no coincidir otros van a coincidir no no se puede poner un ranking de qué es mejor lo que es peor pero roxette sin duda está entre lo mejor que dio europa y la verdad es que se supieron meter en todos los en todos los en los países sobre todo cuando entró en eeuu donde ahí ya esté ni siquiera ellos creían que iban a poder llegar pero bueno el idioma los ayudó un montón y bueno para los que no lo escucharon y para no escuchar para los que ya lo escucharon dejó el álbum en spotify en la descripción